DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión veremos cómo cambiar el género desde el panel de información del navegador de Virtual DJ 8.5 o mejor conocido como Virtual DJ 2021 Antes de iniciar puedes enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal Gracias por estar muy activos Si eres nuevo te invito a que visites todo el material de mi canal A que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Como todos sabemos los TAC son un archivo que existe dentro de los archivos multimedia Y nos permiten darle algunas características a este archivo multimedia Llámese música o video ¿Listo? Para modificar los TAC damos clic y entramos a editor de TAC Clic derecho sobre la canción o archivo multimedia y editor de TAC Aquí encontramos varios espacios Hoy vamos a hablar exclusivamente de este espacio El género Que ha traído pues una mejora con respecto a las versiones anteriores Como ustedes pueden ver aquí aparece el artista El título de la canción Si es un remix elaborado por quien El álbum Y otros etiquetas que pueden ser añadidas Como el remixer, el compositor, la disquera, el año que se creó esta canción O que salió esta canción El VPN La nota o el tono La ganancia que se debe utilizar La guarda ahí automáticamente Cuántas veces se ha reproducido Bueno Toda esta información ya la hemos visto en otros videos Y aquí nosotros colocamos nuestro género La música pues principalmente se vive en géneros Electrónica, merengue, salsa, reggaetón urbano, rock Bueno Y a su vez también estos géneros se subdividen en otros géneros Por el momento los tags nos permiten solamente colocar el género a una canción No al subgénero Para los que deseen colocar subgénero pueden hacerlo en la casilla comentarios O en esta opción del campo 1 o campo 2 Para pues tener una mejor visualización de la música o videos con respecto a los subgéneros Como les dije anteriormente pues Se tenía que cambiar desde acá Muchas veces cuando adquirimos los archivos mp3 o de audio O los mp4 de video Pues nos traen información básica como el artista y el título A veces el año Los demás pues los genera Por ejemplo cuando analizamos los archivos Me genera los VPN, la nota tonal, la ganancia Bueno, todo lo demás lo va generando automáticamente Virtual DJ Pero el género pues no lo genera Y muchas veces esta casilla no viene en los archivos O si viene pues viene marcado como otro género muy diferente Como le denominan los americanos Más no como le denominamos nosotros los latinos Entonces simplemente cambiamos acá Que era un poquito tedioso Ahora desde el panel información que está aquí en el navegador Como ustedes pueden ver Aquí se encuentra un espacio donde está el género Simplemente seleccionamos Y desde aquí El busca en la base de datos O sea de los archivos que nosotros tenemos en nuestro ordenador Cuáles son los tags que se han utilizado Entonces si yo sé que esta canción es merengue Un ejemplo Entonces le doy merengue Y automáticamente me queda cambiado Vamos a ver Víctor de tag Y me cambia a merengue Ahora Lo voy a volver a cambiar Como lo tenía a tecno merengue Tecno merengue Vamos nuevamente acá Víctor de tag Y ya me queda cambiado Entonces desde este panel podemos seleccionar Si de pronto es un nuevo ritmo Un género que estoy explorando Y no tengo ninguna canción O ningún archivo multimedia Tagleado con este género Pues le doy enter género Él me lo graba Y automáticamente pues ya Cuando agregue más música a este género Pues me va a aparecer acá Entonces de una forma más fácil Más sencilla podemos Editar los géneros de la música Desde el panel ¿Listo? Entonces tenemos esta nueva mejora Espero que la disfruten Espero que de esta forma Empiecen a colcarle el género A las canciones Que me parece a mí una forma Más fácil Que dar clic derecho Y empezar a editar Documento por documento Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!